¡Excelente! ¡Vamos! ¡Desde ahora! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Señora, ayúdeme! ¡Ay! ¿Hola? ¿Cómo le va? ¡Señora! ¿Cómo le va, caballero? ¿No puede pasar algo? Bueno. ¡Señor, déjeme! ¿Por dónde? Señor, su señora lo llama. ¡Chiquilla, ayúdame! ¡Chiquilla, ayúdame! ¡Chiquilla! ¡Pero no! ¡Pero Pamela! ¡Vamos! ¡Ya lo recuerde! ¡Al 13-18! ¡Oye, cuidado con aprovecharse de la candidata, muchachos! Señor, déjeme pasar. ¡Ya, pues! ¡Caminando todo! ¡Están caminando, señores! ¡Sin tirar las manos! ¡Sin tirar las manos! ¡Ven, ven, ven! ¡Sáquela! ¡Sáquela, señor! ¡Señor! ¡Ayúdeme, señor! ¡Ayúdeme! ¡Señor, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Gracias! ¡Aquíren las manos! ¡Ahí está llegando el voto! ¡Tiempo! ¡Viva el señor que está adentro de la urna! ¡Ahí está, entonces! ¡Vamos a preparar nuevamente toda nuestra calle! ¡Está toda la calle preparada! ¡Ahí viene Pablo Zúñiga! ¡Vamos a ver, Pablo! ¡Vamos a preparar!